Hola a todos, mi nombre es Ana Sofía Solís Morales, tengo 14 años de edad y estudio el noveno grado en el colegio Guillermo Indara Galimani. Vengo orgullosamente de la ciudad que crece sola donde nadie es forastero, soy Petit Chitré. Siento una gran pasión por el folclore de mi país, soy bailarina de danzas folclóricas autóctonas de Panamá. Estoy participando en el Miss Petit Panamá porque me cansé de ser la niña gordita del salón y siempre estar sometida a burlas. Los concursos de belleza se han vuelto para mí una plataforma en la que pueda hablar con todas las niñas que han sufrido igual que yo. Quiero pararme frente a ellas y decirles que son hermosas, inteligentes y muy importantes. Y si yo utilicé la plataforma para superarme, ustedes también pueden buscar la plataforma que necesiten para superarse a sí mismas personas. ¡Muchas gracias!